Ya grabando Hola mi equipo Un saludo especial a todos Estamos grabando Hielo Mieves arriesgadas encima del agua Ok Más grande Ok mira Ahora sí A trabajar Mira esto Eso es tan lindo Be careful Oh my god Oh my god Yo ahora soy bueno Ok ya me dejo sin carmar Ahora sí Los que otros llevan para verano para guardar y ver No aguanto bien Así carga un cielo no se para verano Oh my god Está hielo y ya está Si tu cama es la agua La agua está casi Congelada Quítate Si por favor ¿Quieres usar la cámara para decir algo? No No Ay 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 Ahí está Sexy ¿Vamos? 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 ¡Para eso! ¡Pum! Vota ¿Voto? No Alba Voto o no voy Vota 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 Ah también recuerden ir al tiktok de mi papá que ahí va a empezar haciendo como un baile con esta nieve es que seguro que cuando ok pero dele como se llama tu tiktok de gato libe gato libe y y al primero que llega a nuestro video le voy a tratar de corazones hasta que te ocurre